Perdemos el referéndum y me preparáis una fiesta sorpresa para animarme. ¡Qué detalle! ¡Hombre, qué menos, Chuset! Es un premio a vuestro coraje. Le habéis echado huevos. Más bien nos los han echado a nosotros. Ya está. Ya está. ¡Qué emoción! Toma. ¿Qué es esto? ¿Se mueve? Sí, es una mascota. Luego ya lo entenderás. Ahora entra y a disfrutar. Venga, entra. Chuset. ¡Piu, bueno! ¿A quién tenemos aquí? Ángel, ángel. Pero si Chuset Piqué, el cómplice miserable de la desmembración de España. Siéntate, hombre. Siéntate. ¿Qué? Nos hemos pegado la torta con el referéndum, ¿no? Claro, por culpa de tu política errática y complaciente con... Con Federico, lo del ratón, no sirvo. Gallardón se presentó con una cabra y solo pudo retrasar lo inevitable dos minutos. ¡Santa Ursa! Eso ha dolido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!